Judiciales a la vista Si alguien algo no se asuste, estamos apalabrados Al caer en el rete, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios ¡Nueve! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! 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 ¡Vamos, morita! ¡Vamos, morita! ¡Vamos, morita! ¡Vamos, morita! ¡Pura mora, jiquel! ¡Nueve! ¡Viva! ¡Vaya, no te rodea! ¡Viva! 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 Judiciales a la vista, la de todo el redajado Yo contesto, ustedes son mis empleados Si alguien algo no se asuste, estamos apalabrados Al caer en el rete, los ajetes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios Tienen cita de mañoso, bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron, que la troca iba cargada Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hay una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero un hombre de la empresa, a la que ha pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para qué tanto relajo, porque no habían avisado Déjenme la contraseña, y váyase con cuidado Díganle a la Aguila Blanca, que ojalá y viva cien años Díganle a la Aguila Blanca, que ojalá y viva cien años